Hola que tal, bienvenidos a mi canal de nuevo, soy Javier, espero que hayan tenido un excelente fin de año y un hermoso inicio del 2023 Este, yo no alcancé a sacar este nuevo video antes de que se acabara el 2022 Tuve algunos problemillas ahí, nada de gravedad, pero no pude complacerme al hacer un video antes de fin de año Bueno, como les prometí, para darle rienda suelta a esto y que sea rápido la dinámica Les voy a traer mis 10 perfumes que prácticamente no fueron 10 que compré, sino fueron un poquito más Pero fueron los 10 que más me llamaron la atención y que dije, wow, esto me transporta a unos lugares que he visitado A momentos amorosos o a momentos de felicidad Y son ya algunos perfumes, algunas fragancias que ya tienen tiempo en el mercado Pero pues prácticamente son nuevos en mi vida y son nuevos en mi colección Uno de ellos, no, no los voy a poner en orden y que es el peor de todos o que es el máximo de todos Este, pero si son, podríamos decir que los podría poner en orden de los que más me llamaron la atención Y los que más me, que más se metieron en mi cabeza, verdad Pues vamos a empezar, uno de ellos y creo que es el menos conocido Bueno, al menos yo no lo conocía y cuando lo vi dije, wow, que preciosa, que preciosa fragancia Estoy hablando de Lolita Lempica Green Lover Este, a mí me pareció fascinante su aroma Como que es la contra de uno de mis perfumes favoritos que es Lolita Lempica Purón Esto me lleva a un bosque, por ejemplo aquí en Morelia tenemos una carretera que se llama Milcumbres Y está boscosa y a mí me encanta ir en moto para allá, es que son muchísimas curvas Y este, y me trae ese recuerdo que vas entrando al bosque, que hay un pino, cedros, musgo, cuando llueve tierra mojada Algo a mentolado, aunque sé que a lo mejor no trae nada de esas notas aquí o a lo mejor sí Este, eso me llena de paz, de felicidad y la verdad, este, para aquellas personas que dicen Es que no quiero leer a lo que huelen los demás, esto no huele a nada Y esto nadie lo trae, nadie, 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 nadie Es exquisita esta fragancia y fue una adquisición en el 2022, aunque ya tiene tiempo en el mercado, repito Otra fragancia que me votó y podríamos decir que es El lado oscuro de lo que yo siento con Lolita Limpica Es el lado oscuro, podríamos decir que es el Me da risa porque una de mis ex compañeros de trabajo lo dijo El muerto sabroso Y les estoy hablando de Black Soul Imperial de Ted Lapidus De verdad Qué fragancia, Dios mío, esto es De verdad es estar en un Yo así lo siento, a mí me lleva al lado oscuro Es estar en un funeral O sea, esa combinación de las velas Del sirio, de la gente, del café, de las galletas De las flores en las coronas Este, todo esa Tristeza, esa nostalgia Que dices Ay, es que difícil es este momento Esto, esto me, me lleva a esos momentos Lolita Limpica es la luz Para mí Y esta, y este Black Soul Imperial Es Es lo, lo contrario No estoy diciendo que traigas a un muerto encima No Si no es esa sensación de que De verdad Te lo pones Y aquellas personas que quieran Un halago Que se te acerquen al cuello Oler y que te digan Mmm, qué rico hueles No Estos se te van a acercar y te van a decir Hueles distinto Hueles diferente No me atrae así como Para morderte, abrazarte No, es una atracción de De que vivimos En la vida estos momentos difíciles Esto me Me, me voló la, la cabeza El lado oscuro Realmente Como, como dice En inglés, no La traducción Black Soul Si me lleva a eso Si me lleva a eso Igual, es De verdad me hasta me Me pone Nostálgico Otro Otro perfume que Que de hecho me De, de niño De joven Lo Usaba la contraparte Y a mí me Lo adquirí En estos, en estos últimos meses En, realmente fue en diciembre La Lick Purom Ecus Guau Guau, guau, guau Yo no sé por qué a mucha gente no le gusta O lo quiere comparar con otras fragancias Ah, esto me trae una Una tranquilidad Me, me ha traído halagos Me ha traído cumplidos De gente joven Que, que puedas decir Ah, es que esto es para viejitos No, eh, o sea Hay gente joven que si le gusta Este tipo de aroma Es Como abrir ese Ese armario De, de la casa De tus abuelitos Y que te llegas a ese Ese aroma De, de todas las gabardinas De los abrigos De la madera en sí De, el Algo guardado Pero no apestoso Ni húmedo Es Es, es encontrar ese Ese tesoro en la ropa Que, que usó tu abuelo Tu abuelita Tu tío Tu papá Eh, es Es muy Muy, 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 muy Muy sabroso Mucha paz Me trae mucha tranquilidad Me, me encantó Es Huele diferente Yo no he oído Otras fragancias Y este Será porque Todavía me faltan muchos Muchos perfumes Que conocer Pero De verdad Me, me fascinó Este Me, me Me encantó Me trae mucha Mucha alegría Este Otro que Que también Adquirí Y dije Wow A la vendedora De hecho le dije En la tienda departamental Y dije Que bien lo sabes vender Pero Tuvo mucho que ver La fragancia No iba yo A comprar nada Se me cruzó A lo mejor ya Muchos de ustedes Lo conocen Y es Una sensación De limpieza De frescor De De sentirse libre De estar De estar en En Total paz Contigo mismo Y les estoy hablando De una fragancia De Tom Ford O De Soleil Blanc Wow Es una fragancia Fresca Con muchas flores Todo tipo de flores Blancas Me da Una sensación De que también Ha de traer Este Lo que es El El neroli La flor de la naranja O la flor de la Del limón Este Es una limpieza Esto es Que te lo pones Y dices Hoy soy alguien Distinto Hoy Voy a A A tener un ambiente Laboral Familiar De De total Quietud De total Paz Esto es Calidez Esto es Un abrazo Esto es Romanticismo Esto me trae Este Mucha conformidad Me trae Este Mucha quietud Y a los que están De mi alrededor También Me Me dijeron Wow Que como hueles Me duró Bastante tiempo A mi En la En la piel Increíblemente Y en el ámbito Laboral Donde estoy Es difícil Que me dure Un perfume Una fragancia De este tipo Que sea Muy floral Y la verdad Es Es exquisita En la piel De un hombre Y en la de mujer Uff No se diga Me trae muy A mi me encantó A mi me encantó Y eso es Mi humilde Mi humilde opinión Y la contraparte El Tom Ford Y muchos dirán Eso es un robo Eso es piratería Eso es Pues es una inspiración Lamentablemente Pues si Quieren hacer Descaradamente Como dicen ahí Unos Este Youtuberos Descaradamente Es una copia De los de Tom Ford Y que la Esto Y que el otro Bueno Pero lo que importa Es Lo que va adentro Y Y quiero decirles Que no muchos Tenemos el poder Económico De estar comprando 20 fragancias De Tom Ford Sabiendo que Cada fragancia Por muy barato Vale 4 mil pesos 3 mil pesos 5 6 7 mil pesos Entonces Yo adquirí Esta Fragancia Y les estoy hablando De la contraparte Porque si esto es floral Esto Dios No he tenido La oportunidad De De oler El Original Podríamos decirlo El que primero salió Puff Esto mi mamá Lo Lo lió Y dijo Yo lo quiero Yo lo quiero Y se lo voy a comprar Nada más Lo pueda Volver a conseguir Uff Esto es Como Volvemos a Lo mismo O sea Es la contraparte El ying y el yang O sea Aquí es Cuero Y Y cuero Y chaquetas De piel Y la caballeriza Y Soldados Montados En caballo Sin palabras Aquellos que puedan Decirme Si realmente Huele a un 90 95% De la fragancia De la primer Fragancia Que dio Estos acordes Que fue Tom Ford Y que Maison Alhambra Este Pues lo ha estado Sacando Estas inspiraciones Y que es Estos árabes Están Con todo De verdad Y pues no es Piratería Porque a mi no me costó 50 pesos Este Con agüita de tocador Esto vale la pena No les de pena Conseguir esto No todos tenemos El poder adquisitivo De adquirir Fragancias Muy 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 caras Si tienes esto Ni el mejor Conocedor De las fragancias Te puede decir Oh Esto es Maison Alhambra No Nadie 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 Esto es Increíble De verdad Me fascinó Me sorprendió Otro que me Que me encantó Y se lo compré A A Mr. Felix Del canal de Youtube Esto es como Andar en un Ferrari O Todavía más elegante No tan deportivo Es como Estar En un Phantom Maderas Cuero Limpieza Elegancia Total Y puedo presumir Que fue Mi primer perfume Inicho Y que ha sido Mi primer perfume Inicho Carner De Barcelona Bracón Es un sueño Esto te crea Una fantasía Dios Que te hace sentir Poderoso Que eres millonario Que cada vez Que te bajas De ese Rolls Royce Phantom Hueles a esto Que cada vez Que entras A una habitación Te huelen A que hueles Esto Mi primer nicho Exquisito Te crea fantasías De verdad De verdad Amaderado Cuero Es impresionante Esto no No te lo puedo Describir De verdad Tienes que olerlo Si tienes la posibilidad Tienes que olerlo Mr. Félix De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Otro que Que recientemente Adquirí Y me sacó De onda Porque Si Yo tuve Ese Mustacho Y es Otro árabe Y es de la misma Marca Maison Alhambra Y de verdad Está teniendo Un hype Increíble Que es Esto es La contra Del Dracón Si se han fijado Que tengo Como el ying Y el yang De todas Las fragancias Eso te lo pones Y es como Que Voy a conquistar Voy a acabar Con todo Lo que esté Enfrente de mí Pero acabar En un sentido Positivo De Voy a ser Exitoso Este es Mi camino Para poder Llegar Al carnal De Barcelona Esto es El niño Bueno Esto es El niño Poderoso Mi primer Coche Adentro Del coche Yo así Los veo Es de De armas Tomar Me dura Muchísimo La piel De este No se diga Pero De verdad Este es El inicio Del éxito Esto es Para Para hacer El inicio Del éxito De verdad Se los recomiendo Muchísimo Otro Que lo 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 compré Ya tarde Y lamentablemente Parece ser Que si ya Lo están Descontinuando Y esto Esto me Lleva A tener También Podríamos Decir Que Si lo hubiera Conocido Unos Cinco Años Atrás Pudo haber Sido Mi Fragancia Este Que Pudiera Utilizar En la Noche En la Mañana A todas Horas Mi Fragancia Firma Y De verdad Que pena Y voy a Conseguir Otros Dos Tres Cuando tenga Esa Esa Posibilidad Versace Dreamer Dios Mío Ponérmelo Todos Los Días A Todas Horas Si me Dura Cinco Horas Nada Me Importa Me Lo Vuelvo A Poner Y Estar Oliendo Esto Es Es Muy Limpia Es Muy Tenue Es Pero A la Vez Es Única Aunque Yo Tenga Sus Ayeres Y Con todo Respeto El Fallecido Versace Es Se lo ponía Era su Fragancia Firma Pues esto Me hace Tener Muchos Sueños De verdad Me lo Puse Y dije Wow Como No te Conocí Antes De verdad Me da Un coraje No haberlo Conocido Antes Si lo Tienen Si tienen La posibilidad Adquirirlo Adelante Aunque No les Dure Esto Es Algo Riquísimo Cada Quien Podrá Se lo Di Yo A mi Mamá Se lo Puso Y ella Le dio Una sensación Diferente A la Mía También Le encantó También Dijo Es Para Hombre Y yo Pues ya Ahorita Las Fragancias No tienen Un Género Esto Es Para Quien Se lo Quiera Poner Y Destacar Bendito Sea Mi Morelia Que Yo no Tengo un Ámbito Donde Todos Usen Fragancias Pero Creo Que Les estoy Metiendo Ya El Este Ya Está Una Hormiguita Por ahí Picándoles Una Vejita Susurrando De que Usen Fragancias Ah Esta es Una limpieza Dios Mío Mucha Tranquilidad Y La Contra Podríamos Decir Que Es Mi Segundo Nicho Muy Barato Muy Económico Y es Una Casa Mexicana Que De Verdad Espero Sigan En Este Buen Camino Y Ya Que Saquen Alguna Otra Fragancia Así Controversial Controversial A Medias Porque Yo No He Escuchado Ni He Visto Que Haya Una Persona Que Saque Una Reseña Sobre Este Perfume Tsukimuki Número 420 Si No Lo Saben Esto Trae Notas Acordes Como Le Quieran Llamar De Marihuana Esto We Y Yo No No Se Y No Es Que Yo Consumo Sino No Manches Huele A lo mejor Voy a ser Un poquito Indiscreto Pero Tengo Amigos Pues Que si Que si Le entran A A Estas Cositas Que No son Drogadictos Ni son Malandros Obvio No Pero O sea Si Consumen La Marihuana Para Fines Médicos Podríamos Decirlo Así Y Me Dijeron No Manches Te Acabas De Echar Un Churro Pero Un Churro Fresco Porque Trae Su Lima Me Huele A La Lima También Y La Lima Ese Acorde Lo Logra Intensificar Mucho No Se Si 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 Traigan Marihuana 100% Marihuana O Se Hay Inventado Un Acorde No No Me Interesa Eso Sino Que Me Dio Mucha Risa Me Es Que Está Increíble De Verdad Tsukimuki Por Favor Saca Algo Más Más Así Que Sea Controversial No Sé Si Tenga Muy Buenas Ventas No Lo Sé No Me Interesa Pero De Verdad Esta Casa Debe De Permanecer Y Debemos De Darle Apoyo A Esta Casa Son Fragancias Muy Económicas Comparadas A Tom For Comparadas A Dior Comparadas A Inclusive Dolce Gabbana Vale Muchísimo La pena Y me Duró 24 Horas En la Piel Y en la Ropa No se Diga Me Duró Dos Días En la Ropa Pero No a Marihuana O sea Si no Esa Esa Lima Fresca Me Puse Cinco Atomizaciones Y creo Que la Regué Ahí Debí Haberme Puesto Nada Más Tres Porque Si Olía Muy Fuerte Y con El calor Todavía Huele Más Fuerte Más 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 Fuerte Pero Bueno De verdad Se los Recomiendo Me voy A hacer De otras Fragancias Más De Tsukimuki Este año Porque Si es De verdad Me da Risa Porque No te lo Puedes Poner En cualquier Momento O sea Vas A resaltar Vas A ser Único 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 Así no Me importa Que te pongas El tal Nicho De lo Que sea Vas A ser Único Con esto Y otro Perfume Que Que ya También Tiene Sus Ayeres Se lo Escuché Andrés Se lo Escuché A Acá A Super Carlos Rubio Fuf Inclusive Antes de Sacarlo De la Caja Wow 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 Esto Tiene muchas facetas en la piel Muchísimas Único aroma Muchos dicen que huele como a cenicero A mí no me olio a cenicero Nunca me olio a cenicero De hecho hasta me olio Así al principio Como la pomadita de Nivea De la que viene en la latita Me dio esa 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 Ese Ese recuerdo De ponerme De esa pomada De la que viene así De la chiquitita No El botesote Ya eso ya cambió No manches Dicen quitarle la tapa Huele Esto es impresionante De verdad Y muy económico Como les dije Me duró Me dura 12 13 14 horas En piel Mi Mi camiseta Al día siguiente Seguía oliendo A veces Multifacética Fresca Maderada Dulce Tiene muchísimas facetas Esto Y termina con un ahumado Que Les repito A mi no me olio A cenicero Ni a cigarrito Ni nada de eso Ni a cenizas Del cigarro Pero Alguien si Le olio A eso Y me saco de onda Porque dije Wow A mi no me olio A eso Pero bueno Es respetable De cada nariz Es un mundo Y esta fue Casi casi La La última Fragancia Que compre Que también Adquirí en diciembre A un este A un miembro De De perfumes De aquí De México De Face Y Es tabaco No solamente No solamente son rosas Si te casas Tu con un este Con un acorde O con una nota Adelante Es respetable Pero si aprendes A conocer Y a valorar Las distintas notas Que te ofrecen Las diferentes marcas Las diferentes marcas Los perfumistas Que tienen meses Algunos tienen la habilidad De sacar un perfume En meses Otros que tardan Años Hay que darles Ese respeto Wow No podemos decir Guaca la pesta No Simplemente a ti No te gustó No te agrada ese aroma No te agrada esa nota No te agrada ese acorde Pero a mí sí Y al que está Al lado de ti también Y al que está Enfrente de ti también Entonces no podemos decir Que una fragancia Apesta O que huele mal No Ninguna fragancia Huele mal Si no No las venderían Esto me trae A ese momento De untarme Mi Mi cremita Nivea De mi carita Mi mamá Me trae Esa Esa mamitis Podríamos decir Porque me huele Mucha Mucha limpieza Es único Este aroma Único Jamás lo había olido De verdad Jamás Lo recomiendo Muchísimo Y de verdad Gracias Por existir De verdad Y voy a hacer Dos menciones honoríficas Porque yo no las compré Me las regalaron Me las regalaron En un viaje Que tuvieron Este De hecho Yo se las pedí Para Para yo comprarlas Yo pagárselas Y de verdad Y de verdad Te agradezco Muchísimo Una de ellas Y la voy a comprar Yo en grande Porque no quiero Usar esta chiquita No quiero que se me acabe La voy a A conseguir en grande En 100 mililitros Si es cierto Lo que dicen Si es cierto Yo no lo creía Perfumón 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 Si la Italian Love Huele todavía Más exquisito Que esto Tengo que conseguir La otra Pero con esto Pau Amigos Fuuuuh Dolce Gabbana Sigue haciendo Este tipo De perfumes De verdad Es Es Un perfumón Sentimental Si Porque me lo regalaste Porque yo pedí Que me lo Me lo compraran Para yo pagarlo Traído Desde Italia Desde Italia Entonces Créanme Que es Es un esfuerzo Muy grande Para Para esta chava Y yo creo Que ustedes Deben De De Respetar Esos perfumes Aunque no les gusten Esto me encantó No estoy diciendo Que no me guste Pero si me han regalado En la antigüedad Perfumes Que no me gustan Pero jamás Les he dicho Uy Guácala No me gusta No Fue un esfuerzo Si haya valido 30 pesos 200 pesos El perfume Lo que te haya costado Ahí en Italia De verdad Se los agradezco Esto va directo Al corazón Siempre voy a recordar Este momento Oliendo esta fragancia Y viéndola Ahí en mi repisa Esto es para valorar El esfuerzo De las personas Que nos regalan Cosas Esto nos debe De traer Ese sentimiento De 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 ser agradecidos Y de verdad Con esto Muy agradecido Y mis respetos Pero En aroma Si huele a toronja Y me cae gorda La toronja No me gusta Pero wow Creo que Solamente aquí Me agrada la toronja Me encanta la toronja Pero aquí Y otro Que también fue Fue traído por ella Y vuelvo a repetir Estos son perfumes Que Que van a estar siempre En mi corazón Y de verdad Creo que No lo voy a utilizar Y así se me echa A perder Lo voy a Lo voy a mantener Muy 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 En mi corazón Y súper Lo voy a usar En súper ocasiones Especiales Dior Parfum Wow Wow Fíjense Les voy a dar Una anécdota La primera vez Que lo sé Y fue El primero De enero No me dio Esa sensación A mí Del iris Me dio más Esa sensación De la madera Ahumado Pero ya después Del primero El dos Ayer Y hoy En este momento Que estoy subiendo Este Haciendo este video Que después lo voy a subir El iris El maquillaje A mí no me molesta Perfumón Traído Desde Madrid Del aeropuerto De Madrid Igual Pau Esto es Increíble Estos dos Son menciones Honoríficas Porque yo no Los compré A mí me los Regalaron Y de verdad Valoren Les repito Valoren El esfuerzo De las personas Así les regalen Un jafra Así les regalen Algo de abón Que hay muchas cosas De abón Que valen Muchísimo La pena Que yo tengo Pero de verdad Vuelvo a decir El yin y el yang El yin y el yang Cosas totalmente Distintas Pero el dioron Parfum De verdad Si vale el hype Vale lo que cuesta Y todavía agregándole Un valor sentimental Esta fragacia Es súper carísima Podría decir Que es la más cara En mi colección Sin importar Si tengo Dracoon Si tengo Tsukimuki Si tengo Este Cualquiera otra Casa nicho Esto Para mí Es lo más caro De mi colección Por el valor sentimental Que le he dado A las dos Yo soy Como les dije En mi video De presentación Yo voy a dar Sensaciones A mí me Me trae esto Mucho Mucho Agradecimiento Todos los perfumes Aunque yo me los compre Pero siempre los enlazo A algo que haya pasado En ese momento Que yo haya estrenado O que me traigan recuerdos De mi infancia De mis ayeres O de que me proyecte En un Roy Royce En un Phantom Bajándome O teniendo éxito Creo que todos Tenemos ese momento Y Pero repito Hay que agradecerle A la vida Hay que agradecer A nuestros padres A sus esposas A sus esposos Cuando les regalen Una fragancia De verdad No le hagan el Fuchi Aunque no les haya gustado Úsenlos Pero si les regalan esto De verdad Lo van a valorar Lo van a valorar Quiero darles Una primicia Y perdón Que estén chamarrados Pero aquí en Morela Está haciendo muchísimo frío Ojalá nevara Pero Es imposible Pero háganme en cuenta Que está nevando ahorita Este Y son las Dos de la tarde Viene en camino Otro Otro perfume El primer perfume Comprado de este año Del 2023 Viene en camino Un perfumito Que Vamos a ver Que tal Una nueva experiencia olfativa Este Me gustaría hacer El unboxing Mi primera impresión Pero Yo creo que No voy a poder hacerlo Pero si lo voy a Se los voy a traer Muchos ya los han de tener Muchos ya lo han de conocer Pero repito Aquí en En mi Morela En mi rancho No lo No lo hay No conozco gente Ni siquiera Que lo conozcan Esta marca Pero de verdad Les voy a dar Un poquito De un spoiler Pero de verdad De corazón Espero que Que les agrade Y espero que me agrade Porque si no Oh Si me va a agradar Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Este Chicos Chicas Amigos Amigas Les agradezco Por aquí estaremos Este Siguiendo Espero les Les agrade Estos momentos Espero que también Así como A mí A ustedes Estos perfumes O los que tengan No necesariamente Estos que les acabo De sacar Sino los suyos Hacían tres o cuatro De verdad Les traigan Muy buenos recuerdos Y si les trae un recuerdo De tristeza Que ese momento De tristeza Lo valoren Para Superación Las fragancias Están para esto Para Crear momentos Buenos Crear recuerdos Buenos Malos Así Así es la vida Así como existe La comida Existen Los perfumes Que podemos Enlazarlos Con momentos Ya vividos Y por qué no Soñar con ellos Y hacerlos realidad Muchísimas gracias Por su atención Aquellos que me vean No olviden Suscribirse Darle a la campanita Darle un like O un dislike Y hacer sus comentarios Tanto buenos Como malos Todos son bien recibidos Pero recuerden Sin faltarle el respeto A nadie A nadie A nadie A nadie Y pues Muchísimas gracias Aquí nos seguimos viendo Espero que pronto Y que estén muy bien Que se la estén pasando Muy bien Y que tengan un excelente 20-23 Saluditos Cuídense Bye